Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Hoy estamos de nuevo en Oxígeno no incluido Y bueno, estamos en nuestra, pues no puedo decir que fantástica base Pero estamos de nuevo aquí explorando y experimentando con lo que va a ser Pues teníamos un mini proyecto acá, efectivamente Teníamos esto que íbamos a generar un nuevo motor de vapor Para convertir el agua caliente que salga de este geyser y de otras partes En agua fresca, fría, cristalina, útil para la vida Y la energía también la íbamos a convertir en energía para estas máquinas Y que nos salgan más pescado porque queremos sobrevivir a base de puro pescado Así es, damas y señores, queremos pescado para siempre Sushi, eterno sushi Además, aquí también tengo otro pequeño proyecto Y verán, quiero poder enfriar un poco esta área para que el vapor se condense Tenemos 10 kilogramos por cada espacio cúbico No sé si podría decir que eso es un metro cuadrado Pero oye, un metro cúbico pues No sé si eso es el valor que tiene cada casilla Pero oye, por lo menos en términos de casillas no es suficiente O sea, tenemos 10 kilos por cada casilla, punto Eso es mucho, ok También aquí lo que hicimos fue romper esta barrera Para que la frescura, miren, vaya pasando Hay puntos frescos que de pronto van apareciendo Miren, ya ven Y eso se debe a que si dejamos esto aislado La temperatura aquí no pasa, ok No nos ayuda No hay un cambio adecuado Lo interesante aquí sería Hacer alguna clase de círculo Para que suba y esto mismo salga y baje Tal vez dentro de una casilla aislante Pero eso lo tendremos que ver después Ahorita lo que nos importa es mejorar esto Por ejemplo, están en 50 grados centígrados Obviamente va aumentando porque absorben el calor de afuera Y el punto es que este pequeño motorcito Pues bueno, no está bien O sea, pese a que ya estamos teniendo un montón de metal No estamos bien, ok Esto no es lo ideal Esto no es lo más práctico Porque por ejemplo, todavía viene mi para trabajar aquí de vez en cuando Y esto no es lo que debería de estar pasando Ok Para empezar, eso es uno de los pequeños detalles Otro detalle aquí es esto ¿Qué es lo que está pasando aquí? El agua está subiendo muy fría Y cometimos un error No la estamos separando Está llegando con unos 90 grados centígrados Pero se vuelve a detener aquí Ah Interesante Vamos a poner una clase de separador de líquidos aquí Yo creo que eso es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a mandar a desmantelar este pequeño espacio Ok Ya luego lo resolveremos No pasa nada Ok Esto de aquí ya no nos sirve Lo vamos a desmantelar Y lo vamos a posicionar aquí arriba Vamos a romper estos de aquí Espero que nadie se quede atorado Y la intención es poner esto acá Que sigamos teniendo agua por amor al cielo Uy Pequeñuco, te quedas encerrado Y otra cosa que me han sugerido es darle un mejor Una mejor vista a esta área Porque todo está hecho un desastre Y es cierto, no lo voy a negar Esto de aquí es un desastre Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Hemos pasado por peores situaciones, creo yo Vamos a limpiar esto acá Sigo muy oxidado Y pues yo considero que todavía es comprensible Hasta cierto punto Que esté pasando esto Esto no era aislante También por eso es lo que me está pasando ahorita Vamos a cambiarla por un poco de aislante Por lo menos hasta aquí, ok Ya luego veremos qué haremos con eso Y luego Con lo que quedó aquí Hay un poco de agua limpia Pero no pasa nada Vamos a poner otro motorcito Ya sé Otro filtro Otro aparato más aquí Vamos a romper esta escalera Nos estorba un poco Y cuando lo hagan Vamos a empezar a trabajar Mientras tanto Lo que estaba considerando Es hacer más cuartos VIP aquí arriba Algo así como esto Ya saben Para nuestros trabajadores Más Este Pues más trabajadores, ¿no? Nuestros Veteranos Que han estado aquí Durante muchísimo tiempo Ellos se merecen un espacio digno Ok Y justamente con esa intención Voy a recrear O voy a crear este espacio Este momento Vamos a ponerle también Una pequeña ventana Un cuadro Cositas así Cosas que les hagan sentir Orgullosos de trabajar En esta fantástica base Ok Ahí va Ahí va Poco a poco Además Aquí quería poner una mesa Desde hace muchísimo tiempo Y no sé si ya tengo Suficientes recursos Aquí sin duda Están trabajando El acero está fluyendo Perdón Me atragó un poco Y esto Ya es funcional ¿Verdad? Vamos a ver Ajá Ya llega el gas aquí Excelente Estamos aprovechando Ese pequeño recurso Y dicho todavía La podríamos aprovechar más Podríamos crear un Segundo piso aquí Y seguir sacando más Esto no es mala idea Si yo agarro y pongo ¿Dónde puedo poner ese techo? Aquí ya no Pero por aquí sí Y aquí puedo cortar Solo que tendría que pensar ¿Para qué voy a utilizar Esa energía? Ups 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 Bueno no rompan eso todavía Sería buena idea Sacar todo este agua En algún momento ¿Esto qué es? ¿Agua salada? Qué raro ¿Esto de aquí está Como cultivable? Sí está todo esto cultivable Por si las moscas Y por supuesto Creo que todavía podemos Poner aquí más hermético Que no se salga Toda esta agua Ahí está bien Bueno si ya destruyeron Esa pequeña escalerita Vamos a ir poniendo Nuestro fantástico motor ¿Ok? Así está bien Me agrada Y esto de aquí Ya está construido Excelente Vamos a crear Nuestra pequeña trampa Que les habíamos mencionado La otra vez ¿Se acuerdan? Tenemos que poner Aquí un muro El cual de hecho Lo vamos a bajar Tantito por acá Y tenemos que crear Una máquina De... Bueno El que extrae aire ¿Ok? Vamos a poner casillas Algo duro Roca sedimentaria Tal vez Tenemos que ponerlo arriba Sí porque aquí Tengo que construir El primer cubo Entonces vamos a hacer Asegurarnos que aquí No vaya a haber Ningún accidente ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué fue lo que nos llegó? Agua salada Bueno Oye No le voy a poner Peros a eso ¿Ok? Es material Lo que importa Ahora Después de esto Me gustaría Una fantástica Maceta ahí Vertical wind tunnel Wow Mucho entretenimiento Para los duplicantes No me acuerdo Que hubieran tantas cosas Una pequeña planta De plástico acá Habíamos visto igual El reloj Un reloj Aquí muy bonito Y supongo que A este le puedo dar Un poco más de casillas Si este es Uno, dos, tres, cuatro Hasta aquí Podría estar muy bien Vamos a ir fomentando Esto de las casillas En este orden Y que sea con Esto Para que no tengan problemas Obviamente levantar Todo lo que se quedó Tirado aquí Igual sería fantástico ¿Y qué es esto? Me acuerdo que Ah Había destruido una caja Porque había una clase De criatura O caja rara Extraño Que le estaba saliendo Algo No sé qué era Y de hecho Quería ver aquí A través de esto Pero no No veo nada No importa Vamos a construir Más cajas Hasta por aquí Estaría bien Vamos a ver Aquí abajo ¿Qué es esto? Ahora ¿Qué sucede aquí? ¿Otra vez? ¿El agua? Ok Todo tiene que ser aislante Ya me di cuenta Gracias por ese detalle Importante en la vida Ok Tú sigue generando acero Tú sigue generando acero Tú estás muy bien allá Lo ideal sería poner Otra refinería Pero tal vez No allá Sino aquí Sí No es mala idea Solo tendríamos que cambiar Un poco la tubería Pero no sería tampoco Tan difícil A ver Vamos a ir planeando esto Ok Si va a estar un piso Más arriba Me permite hacer Un zig zag acá Hasta aquí Bajar Y pasar por acá Y así seguiría Enfriando estas máquinas No es mala idea No es mala idea No es mala idea Tubo Por supuesto Queremos poner un tubo aislante Acá Y queremos separar Por supuesto Queremos separar Por supuesto El agua Limpia Ok Lo puse al revés ¿Verdad chicos? Lo puse al revés Bueno Cualquiera le pasa Pequeño Pequeño Error ahí También lo podemos hacer Consecutivo Que abarque toda esta área Podríamos romper Esta escalera Podríamos situarla En otra parte Los motores Estoy planeando Chicos Estoy planeando Más que nada Estoy haciendo Este pequeño juego mental De cómo mover las cosas Tal vez sí Podría poner una mejor escalera Aquí Al fin y al cabo Lo que podría hacer Es quitar Estas baterías Y dejar todo bien Encerradito En manera horizontal Ok De hecho Vamos a jugar Un poco con esa idea Vamos a picar Todo esto Y vamos a picar Todo esto Ok En horizontal Aquí podría tener Otro de De gasolina ¿No? Otro motor Este de cable De aquí De hecho Lo podríamos desmantelar Y poner un cable consecutivo Tampoco sería mala idea Podríamos poner Pilas Que la energía Se mantenga aquí guardada Está bien Me gusta Esos planes Me van gustando Aquí por ejemplo Ya va construido Mucho más Vamos a terminar Esta parte de aquí Y vamos a ver Si pueden terminar También este de acá En las nuevas cajas Podemos poner Copiar Y listo Todo el mundo Va a estar de seguro Ocupado Limpiando Y limpiando Y limpiando Toda esta parte De decoración Qué bonito Esos peces En cualquier momento Salen Y obviamente La temperatura No es la mejor De antes Ya necesito Plantear El aire acondicionado Aquí Bueno Como ya vimos Que terminaron De trabajar Esa parte Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Ok Y tenemos Y tenemos que hacer Una entrada Por aquí abajo Y eso es lo que Vamos a hacer Ahorita Vamos a subir Esta escalera Por aquí Y vamos a generar Este hueco Por acá El chiste Es que tenemos Que poner El ventilador Acá No ventilador Sino esto Lo que succiona El aire Lo podemos hacer De oro Pero tampoco Es necesario Y los tubos Los tenemos Que poner Puede ser Del más sencillo Este Y lo terminamos Con esta boquilla Para asegurar La presión Nada más Tengo que dejar Un pequeño espacio Aquí Para cerrar Ok Un pequeño espacio Ahí para cerrar Ok Cuando todo esto Este limpio Claro está Tenemos que limpiar Esta área Porque si no No va a funcionar Así que necesito Que piquen Primero Que piquen Que piquen Que piquen Que piquen Ok Así está Excelente Muy bien Van muy bien Chicos Van muy bien Ok También requiere Un cable Nada fancy Gracias Y por ejemplo Ahora que ya está Cerrado esto Ya podemos Mandar a limpiar Todo Ok Todo eso Tenemos que quitarlo Nada de esto Puede estar aquí Bueno Este ya no es Este salvaje Este todavía Yo tengo la pequeña Creencia De que al estar En modos salvajes No tienen ningún problema Para brillar Pero al tenerlos así Lo que sucede mucho Es que dejan de ver Cuando se sienten tristes Y no queremos Que se sienten tristes Ok Por esa misma razón Estoy haciendo esto De ya no Empollarlos Y ya no Ponerles en un En un área De De establos Sino dejarlos De manera salvaje Entre comillas Ok Esta vez El filtro Lo vamos a poner Bien Ok Así Así tenía que haber sido Desde un principio Y así va a estar Ahora Y tenemos que conectarle Un cable El cual No sé cuál es ¿A cuál lo debería Conectar A este Tal vez Si debería conectarlo Mejor a este Este de dónde Saca la energía Ok Del fondo Está bien Vamos a conectarlo A este ¿Qué más podría pasar? ¿No? ¿En serio? ¿No tienes el de salida? ¿No tienes el de salida? Según yo Si tal vez Te refieres A que no sabes Qué tienes que sacar Líquido Ok Por la salida Esta tienes que sacar Agua Ok Solo te falta energía Excelente Muy bien Ya casi terminan acá Un poquito más de detalles Y también Sería padre Ponerle un poco de fondo ¿No lo creen? Yo sí lo creo Yo creo que ellos Se merecen un fondo Muy bonito Wallpaper Arenisca Yo creo que podríamos Empezar con arenisca Unas hileras aquí Así bien bonitas Que se sientan queridos Ya luego pensaré Que le pongo el otro Ok ¿Ya pusieron esto aquí? Sí, ya lo pusieron Excelente ¿No se han llevado esto? ¿Por qué no se lo han llevado? Mejor que se lo lleven chicos Porque si no No puedo cerrar aquí Si no puedo cerrar aquí Esto lo estamos dejando Este Pues Trabado Incompleto Como le quieran llamar ustedes Esta parte de aquí Yo creo que la vamos a tener que modificar Vamos a ir cerrando De poco a poco Y Supongo Que los peces Ya podrán comer también Bien 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 Más peces Eso es lo que requerimos aquí Más peces También Esto de aquí Lo voy a cambiar Porque una de las fuentes de calor O algo que Que es lo que está calentando más la base Son los baños Entonces Ya vamos a A partir de esto Que vamos a poner aquí Vamos a poder crear agua fría Agua fría Tanto contaminada Como limpia Que entre a los baños Y pues elimina Ese pequeño problema Del calor Ok Supongo que vas a salir Ya tírate Eso Bien chiquitito Oh Lo voy a cancelar un rato Pero bueno Ahí van todos los peces O tal vez No cancelar Tal vez Nada más Voy a inhabilitar esto Bueno Hay sushi Tantito de comida más No pasa nada Eh No tiene corriente todavía ¿Por qué no tienes corriente todavía? Ah Claro Detalles Detalles Chicos Detalles Esto se está yendo A puros detalles Aquí Aquí ¿Cómo vamos? ¿No hay suficiente temperatura? ¿Por qué? Estás funcionando Mucho mejor Mucho mejor Así te tienes que poner a trabajar Llevo algo nuevo Por lo que veo Ah Eso es peligroso Mejor este Excelente Aquí todavía les falta chicos Por favor Nivel 9 De limpieza Y hay que asignar a alguien aquí A ver ¿Quiénes han estado con nosotros Desde el principio? TN Y esto por aquí También está bien Y necesitamos igual Un buen cable No podemos poner cualquier tipo De cable aquí Lo podríamos hacer Hasta de acero Así les digo ¿Por qué no? Hasta que llegue Hasta aquí Nada más Nada mal Y una vez que lo terminen Ahora sí vamos a cerrar ese espacio Bien aquí Necesitamos que se reproduzcan ellos Este espacio de aquí Vamos a seguirlo cerrando Porque requiero el espacio De arriba ¿Ok? Nada más por eso Lo estamos haciendo Porque requiero el espacio De arriba Veamos que mano Se está haciendo falta Bueno tenemos que trabajar En esta parte de aquí ¿Ok? Entonces Vamos a romper este espacio Lo vamos a mandar A desmantelar Y vamos a continuarlo Con un cable sencillo Y vamos a poner Baterías en medio ¿Ok? ¿Qué fue esto? No sé Pero bueno Vamos a poner otro techo ¿Se puede poner aquí? No se puede No se puede No se puede No se puede Tiene que ser un poco más arriba Bueno Supongo que esto es lo que toca Si alcanzarían aquí Son una, dos, tres, cuatro casillas Excelente Ahora sí Conectamos Este con este ¿Ok? Y obviamente Necesito la máxima prioridad Porque si no Esto no va a funcionar Aquí también Tengo que desmantelar Esto Y esto Y las Estas funcionan Con tres casillas Así que vamos a desmantelar Esta Y vamos a poner Una de corriente Un poco más al lado ¿Ok? O sea Me refiero A que la vamos a poner Por aquí ¿Ok? Para que me entren dos Que tenga dos Relativamente juntos Y trabajando Yo me voy a tener que romper esta Para poner uno Para subir ¿Ok? Nice Todavía les falta trabajar en esto Chicos Y le damos más prioridad Si tienen próxima prioridad No sé por qué no lo hacen ¿Ok? Y también voy a requerir ¿Qué más voy a requerir? A ver Esto de aquí ¿Realmente está subiendo la temperatura esto? No No está subiendo la temperatura Tenemos que asegurarnos De que se enfríe más Tenemos que utilizar Otro motor Poner dos motores Para asegurarnos De que se enfríe ¿Sería lo ideal? Que lo sea muy arriesgado No sé Ahí lo pensaré Pero la cuestión es que Esto debería estar en Menos de 40 grados 40 grados Sigue siendo demasiado Algo como esto Que estén como entre 20 grados Necesito entonces Que entre cosas todavía A 45 ¿Qué te parece que entre Cuando esté Desde No sé 30 grados Eso no va a cambiar nada El chiste es que Tienen que pasar por mayor Por Solamente que pasen Si están a partir De 30 De hecho yo creo que El filtro me está sobrando ¿Eh? 105 Está caliente Está muy frío Está muy caliente todavía ¿Cómo? ¿Cómo pasaste tú? A 172 No tiene sentido X Ya está Veamos Sí Por ratos no hay energía Lo entiendo Perfecto 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 Eso es en el último piso ¿Ok? En la parte de aquí abajo Aquí estaban las barracas Con su centro de entretenimiento Yo creo que el centro de entretenimiento Lo podemos poner Más por acá Cerca de la zona de masajes Solo tendría que buscar Dónde poner la rueda Porque ahí ya me estorba Y esto podría ser Las barracas generales ¿Ok? Bueno Pero aquí Ya podemos construir No ¿Saben qué? También estaba olvidando esto Con diamante ¿Ok? Lo que sí ya podemos hacer Es poner el otro bloque aquí Gracias Muchas gracias Y luego En cuanto podamos Conectar eso A la corriente Que empiece la fiesta Ese pequeño ciclo Bien Aquí podemos meter Otro motor Y ya podemos empezar A planear Nuestra Fantástica Y gloriosa Nueva máquina De refinamiento Necesitamos el cable este Eh Muy bien ahí Y obviamente Luego tendremos Que unirlo A este ¿Ok? Y vamos a romper Este que está aquí Pero hasta que lo construyan Todo el cable Para este También vamos a tener Que hacer una coraza Para mantener Fresco este espacio ¿Ok? De hecho esta batería Tendríamos que quitarla De hecho toda esta escalera Ya no es tan necesaria Ah bueno Si para esto Pero la puedo mover A un lado Tan sencillo Como quitar Este de aquí Poner la escalera acá Y podemos ir cerrando Este espacio Si vamos a hacer esto Vamos a poner esto aquí Y podríamos mantener A distancia Todo el tubo Que va a estar caliente Este de aquí Si Suena como lo mejor Ah Cierto Está en 5 Nadie lo va a venir a hacer Eso igual está en 5 Y todo el mundo Lo está haciendo Ah Curioso Ok 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 Aquí ya les falta Muy poco También ya podríamos Ir bajando un poco Este techo Y podríamos empezar A jugar con la tubería Ok El chiste de esta máquina Es Enfriar agua Así de sencillo Es enfriar agua Todo el agua Pero cual agua La agua limpia nada más Y la agua sucia La desechamos La guardamos Para un proceso Bueno Todo el agua sucia Puede pasar por la misma máquina Ok Entonces Podríamos hacer Una pequeña combinación Y antes de pasar Por este lado De hecho esta máquina Esto de aquí Lo podemos cambiar De lugar ahora Que no está mal No está mal posicionado Pero podríamos hacer Que pase Antes por otro proceso No sé Hay muchas posibilidades Ok Para empezar Tenemos que asegurarnos De que el agua Si vaya fresca Entonces tenemos que poner Una clase de loop Que asegure Que el agua Siempre va a estar fresca Ok Así que Para empezar Tendríamos que Primero cerrar Aquí No No podemos cerrar Ah Siempre hay detalles De verdad chicos Siempre hay algún detalle De oro Lo vamos a poner Acá Y vamos a cerrar Este espacio Así Ok Y esto le vamos a dar Prioridad a nueve Porque si no Nunca lo van a venir a hacer Ok Regresamos aquí abajo Bien Me parece Muy bien esto Por ejemplo Ya podemos Descansar Con esto Wow Hay muchas cosas aquí Y con este Y esta batería Esta batería Podría ser Una única batería Saben Podría subirla No creo Bueno Si pongo la otra Aquí Puedo dejar Solo una batería De este lado Al fin y al cabo Todo el circuito Está conectado Vamos a desmantelar Ese cable Ya no lo requerimos Este bucle ¿Cómo va? 25 Órale Esto si es temperatura Wow Si Ahora si está pasando El agua fresca Ya se ve en verde Nada mal Nada mal Nada mal El bucle va a seguir Y seguir Y el agua va a regresar Hasta que tenga Una temperatura Mucho más baja Ok Y de aquí Pues tenemos que hacer Que baje Y esto va a empezar A bajar de poco a poco Excelente Gracias 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 Aquí ya podemos Ir poniendo Aislante No se puede todavía Eh Porque el cable Está aquí Va 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 Lo entiendo Lo comprendo Ok Ahí te lo voy a cerrar Y pues esta batería Vamos a cambiar De lugar Esto por supuesto Esto ya no sirve Esto de aquí Tampoco ya no nos sirve Y esto de aquí Tampoco ya no nos sirve Vamos a ir rompiendo Todas estas escaleras Tú eres libre todavía Inclusive aquí Podríamos poner Otra refinería Eh Pues supongo que es mejor Ahí Aquí podríamos poner Entonces La refinería También podría ser De acero Para que se mantenga Activa Constantemente Energía Podríamos ponerla Por aquí ¿No? Por aquí ¿Sí? Por aquí No Por aquí Sí Ok Solo es por el techo Pero bueno También el agua No quiero que caiga Ok Entonces sí La vamos a poner acá Pero no de ese material Lo vamos a cancelar Vamos a hacer De un material Mucho más resistente ¿Acero de nuevo? No lo sé De oro Supongo Porque tengo oro Sí Vamos a la de oro Ok Y vamos a ir desmantelando Todas estas escaleras El cable En todo el cableado eléctrico De aquí También lo vamos a desmantelar Y de último Voy a dejar esto Porque voy a poner Una pila aquí De hecho Lo ideal sería También destruir Este 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 Y de paso Una vez este Digo No lo necesitamos Ok A ver ¿Cómo vamos con esa agüita? Supongo que es hasta que Ajá Muchísima chamba El de oxígeno Este de aquí Lo vamos a pasar Ok No se va a quedar En ese punto Creo que lo podríamos Pasar por aquí Este ¿Este qué temperatura está? 37 grados centígrados Tampoco es que esté muy alto Tal vez no Estoy exagerando un poco Con esto Lo que dice Es que todo el agua Limpia Tiene que pasar por acá Todo el agua caliente Esta agua sale en 56 Y aquí tenemos Agua que no es De la que nos interesa Ok ¿Por qué no lo levanten? Según yo le había dado No sé qué le pasó Y vamos a ver Microbios Ok Tenemos del malo aquí Ese microbio malo Lo tenemos mucho Y muy presente Vamos a cerrar Esta área Y vamos a conectar Este cable A la corriente A la mejor corriente Que tenemos aquí cerca Excelente Listo Pronto estaremos En una mejor situación Vamos a ver ¿Qué nos llevó? ¡Ey! Un traje ¿Este cuál es? ¿Es el Fancy? Nasty Nasty Sweet ¿Quién es el que más Estresa de los nuestros? Mip ¿En serio Mip? Ok Mip Creo que lo ideal Sería darte un traje Pero por desgracia No sé dónde Rayos La habrán metido Así que Vio estadísticas Detalles Ok Tienen muchas cosas Por hacer Rayos ¿Dónde habrán metido Ese traje? Supongo que la primera opción No Ya sé dónde lo puedo encontrar Aquí Criter Endeavor Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Refinado Refinado Licuable Mineral Orgánico Suelo Inferno Soltido Manuf... Ajá Manufacturado Acero Plástico No No Esto no es Ingredientes industriales Flor de lila No Clothing Aquí debe estar ropa Nice Y sweet Ok Bien Ese pequeño traje Tenemos que dárselo A alguien Industrial Ingredient Manufacturada Ah Lo tengo que volver a buscar Solo cultivable Decido Orgánico Mineral Consumido Refinado Licuable Ah Clothing Aquí está Bueno Vamos a sacarlo Y vamos a dárselo A el joven Mip Dijimos ¿Verdad? Mip Ok Mip Tienes traje Póntelo Y luego hablamos Aquí ya estamos sacando casi todo Casi casi todo Nos falta muy poquito ahí por sacar Hasta que no haya nada de oxígeno Que esté en negro Ok Como aquí En oscuro Quiere decir que habremos hecho nuestro buen trabajo Ahora bien Ya que terminamos ahí Vamos a conectar Esta Pequeña casilla Vamos a romper Este de acá Este de acá Este de acá Y este de acá Tienen que tener 4 de altura Lo máximo que ellos pueden trabajar Me parece muy bien Ah Supongo que poner una pila por aquí también sería fantástico La única batería que cabe es esta Ok No pasa nada Y aquí vamos a poner una pila de las especiales De las que se pueden programar Ok Pero no con ese material Wow Ya tenemos mucho acero Supongo que lo vamos a hacer con hierro Con el hierro lo necesitamos Con cobre Ok Y vamos a crear el sistema eléctrico Así Ok ¿Qué más fácil hago esto? Y esto Ok O no Supongo que tengo que utilizar otro tipo de material Lit Podríamos aprovecharlo Si algo se descompone Ya lo reemplazamos Ok Vamos a desmantelar eso Y lo vamos a cambiar por lit Aquí en programación Ya está Lit Y ya debería haber suficiente Ahora En cuestión de energía Sí tenemos que conectarte a la corriente Ok Excelente Ah bueno Por supuesto Y esto y esto Nice Podemos desmantelar todo esto Y requerimos también cerrar Acá Ok Luego nos encargamos de esto Luego nos encargamos No se preocupen Las tuberías ¿Cómo queremos que el agua llegue hasta ahí? Tenemos que hacer un pequeño loop Ok Eso es algo indispensable Tenemos que asegurarnos de que el agua Voy a poner el aislante por aquí por mientras Voy a poner una pequeña escalera Y vamos a romper No, no vamos a romper Vamos a poner Una serie de escaleras por aquí Para luego romper estas Ok Bueno No, esto lo quiero cancelar Y solo quiero romper la escalera Ok Excelente Se acabó la energía Uh, sacar todo el aire es difícil Nada mal Este motor ¿Cómo está conectado? Ok Subirlo hasta aquí Puede ser un poco problemático Pero sí se puede Se puede Se puede Regresemos con la parte de las máquinas Esta es la parte que a mí me interesa Que siento que es En lo que yo destaco Ok Entonces Vamos a agarrar y poner el aislante Aquí para empezar Toda esta parte está bien Toda esta parte está bien Yo creo que vamos a tener que rediseñar el movimiento Vamos a tener que viajar más que nada por aquí Y vamos a cerrar o bloquear esta área Eso es lo que me temo Eso es lo que creo que voy a hacer Y sigamos poniendo aislante Porque veo que aquí el hielo domina y manda Ok Gracias ¿Saben qué? No me esperaba esto Pequeños errores chicos Pequeños errores ¿Qué les puedo decir? Supongo que lo tendremos que dejar caer No lo puedo lavar ¿Verdad? No Aquí me engaño No lo voy a poder lavar Ok Bueno Luego nos preocupamos de eso Tenemos que primero planear La válvula de líquido Aquí tiene que llegar Lo que se considere De cierta temperatura Para cerrar el loop Ok Así funciona esto Ponemos esto aquí Y tenemos que poner un sensor en algún lugar Ahorita lo voy a pensar Ahorita lo voy a pensar El chiste es que si no funciona Tiene que regresar Y así Y así Y así A través de una pequeña cadena Cuando algo salga De la temperatura adecuada Voy a pedir Que es No sé Si mejor lo hago al revés Si obligo a que todo el agua pase Pero Que cierta Cuando ya llegue a cierta temperatura Se elimine o se salga Yo creo que tendremos que abrir aquí este espacio Ok Y hablando de salir de allá Yo creo que ya podemos cerrar aquí Ok Tenemos que poner una pequeña escalera Para que puedan alcanzar Y ya podemos ir cerrando este pequeño espacio Yo creo que el mejor sí El sensor de temperatura va a estar afuera El otro va a estar en un bucle infinito Hasta que consiga el agua que necesita Ok Yo creo que este espacio lo vamos a dejar aquí Digo Ya está llegando a los costados Pero de todas maneras Sigue siendo muy estable Está en 68 grados centígrados No sé si esto suba más Y cuando cambie a agua Que es más fría También esto puede que cambie muchísimo Ok Ok Entonces sí Mejor que el sensor se encuentre aquí Afuera Ok Vamos a girar esto Y primero va a pasar por este pequeño sensor Ok En una casilla aislante Tenemos que poner Termosensor Aquí Muy bien Y si el agua llega a la temperatura que necesitamos El agua entonces Pasará a su nuevo ciclo Ok Su nuevo momento de vida Esto podemos situarlo ahora justo aquí abajo Lo cual estaría yo creo que genial Y qué pasa con el agua que no llega a la temperatura necesaria Yo creo que me gustaría que diera un ciclo Ok Porque si el agua está todavía muy fría Nos puede afectar Entonces tendría que haber un nuevo ciclo Que yo creo que lo vamos a hacer por fuera Por fuera Porque si no la arenisca o el material se va a quedar adentro Hablando de eso ya puedo desmantelar aquí Y el agua que esté lista La vamos a hacer pasar por un espacio de material Este ¿Cómo se llama? Que sea de alta conductividad térmica ¿Por qué? Porque quiero generar aquí un espacio muy frío Pero muy muy frío Ok Principalmente es eso Ahora sí ya puedo mandar a construir El último espacio aquí Excelente Y este lugar va a ser un pequeño horno Ok Sí creo que lo voy a mandar a desmantelar Ya no lo vamos a necesitar Tal vez nada más por precaución Sí, tal vez debería mantenerlo nada más por precaución Y respecto a comida Estamos otra vez muy bien, eh chicos Estamos otra vez muy bien Ah, ya podemos cerrar este espacio de aquí Perdón Con la arenisca Y yo creo que aquí ya podemos poner una pequeña escalera Para pronto subir y construir en la parte de aquí arriba Aquí yo creo que podemos abrir Para poner una batería inteligente Y regresamos aquí abajo Hoy estamos Oye, el tema de hoy es energía Sí, en definitiva el tema de hoy es energía Esto lo vamos a desmantelar Yo creo que ya se ha construido todo lo demás Ah, bueno, faltan esos detalles Esos pequeños detalles Ups Se ha perdido toda esa energía Ya que, ni modos Gracias Si se apresuran aquí lo voy a agradecer Eso, muy bien, muy bien, muy bien Y entonces ya puedo destruir este pequeño Tai Y poner uno diferente Y empezar a cerrar todo este espacio Aquí ya podría poner otro tipo de tubo Todo esto va adquiriendo un nuevo sabor Un sabor muy diferente El problema es que Pues tenemos que modificar un poco este tubo Supongo que voy a dejar que pase el ciclo Ok, no pasa nada La verdad no quiero desperdiciar el combustible así A menos de que supiera que alguien va a venir ahorita en este instante a utilizarlo Yo la verdad creo que no lo desaprovecharía Creo que no es para nada muy buena idea Podemos empezar a subir aquí Una pared Wow Pues bien, esto va adquiriendo mucho más forma Tiene mucho más forma que aquí Por supuesto también quiero generar una parte para plásticos Solo que esta área creo que la voy a designar solamente a esto Ok, toda esta parte es la que voy a cerrar Creo que la podemos designar nada más a este pequeño bucle A este ciclo Me gustaría por supuesto poner la otra máquina aquí Voy a destruir esta batería en cualquier momento De hecho creo que la podría empezar a destruir desde ahorita Y la podría dejar de este lado Solo que por supuesto nos hace falta más paredes Este, voy a poner otra escalera por aquí Que oso con eso de las escaleras Y voy a empezar a desmantelar estas Me parece excelente, gracias Chicos, son muy trabajadores ¿Qué les puedo decir, ok? Tener dos máquinas aquí puede ser muy caliente ¿Qué piensan ustedes chicos? ¿Debería hacerlo? Sí, verdad, vamos a arriesgarnos Vamos a poner otra batería De esas tochas justo acá Y vamos a poner otra refinería justo aquí arriba Donde está reciclar Uff, esto va a estar caliente De hecho lo puedo hacer con acero No Me obliga a tener que seguir utilizando materiales así Bueno, de roca ignia Está bien Ahí vamos, ahí vamos Luego también tenemos que pensar En cómo vamos a manejar el agua Por ejemplo Ya que estamos en estas Podemos siempre utilizar Esta de entrada Y esta de salida Para permitir que un tubo No, no puede pasar ningún tubo por aquí Miren, ¿qué les parece? ¿Esto podría llegar a ser un problema grave? Sí, por la temperatura, ¿verdad? A menos de que lo que haga Es un espacio de entrada Y otro espacio de salida El problema es que me abarcan los dos Esto está siendo más complicado de lo que esperaba Tiene que ser una L Y tiene que ser una L Sí, esto me obliga un poco A tener que jugar un poco con los loops Por ejemplo, este es el de entrada Estoy jugando un poco con eso, chicos Nada de lo que estoy haciendo ahorita Es como ya el legítimo Puede servir Además, el hecho de que el líquido entre frío Podría ser conveniente Sí, tal vez el único que realmente me debe preocupar Es la salida ¿No? Yo podría jugar a que todo esto Fuera Ajá Que la salida caliente Obviamente avance por aquí Pero con la parte fría Se dé una vuelta por acá Antes de llegar Que esto me diga ¿Cuál es lo que está en mejor temperatura? ¿Y sabes qué? No, espera, te voy a cancelar Para no arriesgarme a que haya un problema Del... No, sí, ya qué Total, esto lo estoy experimentando por primera vez La verdad es que no importa tanto Voy a desmantelar este Voy a mantener todavía este Pero quiero que haga un pequeño loop Antes de entrar, ¿ok? Obviamente quiero que lo más fresco Sea lo que entre Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar Uh, radiante Eh, yo creo que me voy a arriesgar, ¿eh, chicos? ¿Qué tal si hacemos esto así? Destruimos esto No sería nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Nada mal Ni siquiera se me había ocurrido Hacerlo de esa forma Excelente ¿Tengo que mandar a destruir este? Sí, también tengo que mandar a destruir Vamos a asegurarnos de que el lead Nos sirva aquí Porque esto de tubo en teoría Siempre va a estar con material frío De hecho, quiero que absorba el calor de aquí ¿Ok? Y lo que no entra ya Se viene acá ¿Ok? Nada mal, ¿eh? Yo creo que esto podría funcionar Y obviamente lo que no esté suficientemente frío Se tiene que mandar para otro lado Ahora, según yo El nivel de enfriamiento Que puede tener el combustible No se congela Así que podría arriesgar hasta 20 grados, ¿eh? Y asegurarme de que solamente entre material frío De hecho, lo del lead lo puedo aplicar también aquí, ¿eh? Pero no estoy seguro Lo único malo es que no tengo manera de aquí mantener esa frescura Aquí abajo No sé qué tanto me va a costar eso Porque está en 45 grados centígrados Digo, se mantiene estable, ¿eh? Se mantiene estable Obviamente, me gustaría que se desencargara de simplemente hierro Y bueno, chicos Estamos mejorando esto Yo creo que el episodio lo vamos a dejar hasta aquí La verdad, se me hizo muy bueno lo que hoy hice O sea, esto Esto creo que está mucho mejor optimizado Que muchos otros materiales que he hecho Me gusta La verdad es que me está gustando mucho el resultado de este episodio De lo que surgió ahorita Y aquí tengo un espacio, ¿eh? Un espacio que puedo todavía aprovechar y utilizar No sé Supongo que lo tendré en cuenta Para Muy pronto Para trabajarlo Pero mientras tanto Ya saben, chicos Se pueden suscribir Dale un like al episodio Y hasta pronto Bye, bye Me quedo con esta escena Que es fantástica Ya tenemos dos buenas refinadoras